Bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla, se puede ver como claramente no es persona buena, ya que Jorge salvó a Barbie y todos se sorprenden con esta decisión asombrosa, ya que el día de hoy vivimos una de las eliminaciones y nominaciones más cardíacas. La verdad no sabíamos a quién iba a salvar Jorge, era una especulación súper intensa y se le podía notar en los ojos el nerviosismo que tenía para salvar, teníamos una gran duda si podría salvar a Sergio o a Barbie, uno de los dos y al final de cuentas se decantó por la opción más difícil que fue Barbie. Obviamente todos sabíamos que Jorge iba a salvar a Barbie, no había otra opción y simplemente pues Jorge tiene un colchoncito más para otra semana, porque sí, Barbie es un comodín. Y si no, pues Barbie ya va a llegar a la final y ya va a cobrar. La verdad no me sorprendería que Barbie llegue a la final evitando cualquier cosa y que en la última semana llegue, agarre el ticket que da el pase a la final y pase directamente. Y de todas formas, Jorge dijo, yo voy a salvar a la única persona que siempre ha estado conmigo, que nunca me ha sido desleal y que simplemente me ha salvado en esa única oportunidad cuando estaba nominado. Bueno, refiriéndose a cuando fue a Jorge, aunque dudó después ya cuando le estaban gritando, pero X. Podemos ver cómo Nicola tenía el nerviosismo de que lo salvara a Pio y Sergio. Podemos ver las caras que sí están muy complicadas de notar en ese instante, ya que esta nominación cardíaca fue extrema y la salvación fue aún más. Pero dime en los comentarios, ¿te esperabas esta salvación o crees que fue sorpresa? Suscríbete, comparte, dale like. Nos veremos, chao, chao.